Hoy vamos a ver esto, Lower Thiers con tus redes sociales. Puedes poner tu Instagram, tu Twitter y solo con OBS, nada de plugins externos ni nada por el estilo. ¡Vamos allá! Hace ya algún tiempo repasamos las novedades que venían con la nueva actualización de OBS Studio 27. Y entre ellas, además de poder crear transiciones muy interesantes, que también dedicamos un vídeo la semana pasada a poder animarlas y sobre todo hacerlas automáticas con Dixper, teníamos la opción de crear transiciones dentro de las mismas fuentes. Y es lo que hoy vamos a utilizar para crear nuestros propios rótulos personalizados en los que anunciar el nombre de un invitado con el que estemos charlando, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Facebook, YouTube, todo aquello que queramos. Y como digo, para esto solo necesitamos OBS. Así que venimos a nuestro OBS, tenemos que estar seguros de que está actualizado la última versión. Para ello vendremos a Ayuda Acerca de y nos dirá OBS 27, en mi caso 0.1. Si tenéis la 0.0 os servirá igual. Para comenzar a crear nuestros rótulos tendremos que ir a la escena donde nos interese. En mi caso tengo esta, con mi webcam que ya conocéis y con mi marco. Vamos a hacer lo siguiente. En Fuentes venimos a botón derecho Agregar, Origen de color. Origen de color se va a corresponder con el cuadro donde va a aparecer nuestro texto y nuestro logo. Así que tendremos que ponerle un color acorde. Lo voy a llamar Base Twitter, por ejemplo. Le doy a Aceptar y como digo lo voy a dejar por defecto. Me parece bastante interesante. Este cuadro tendremos que recortarlo a los tamaños que nos interesen. Para ello si mantenemos pulsado Alt en el teclado y reducimos el tamaño de estos cuadrados podremos recortarlo como queramos. Si no pulsamos Alt lo que ocurrirá es que se redimensionará. Así que yo lo voy a cortar más o menos por aquí me gusta y lo voy a colocar en esta posición de la pantalla. El siguiente paso será agregar el logo de nuestra red. Como esto lo he llamado Base Twitter pues voy a poner el logo de Twitter. Así que le doy a botón derecho Agregar, Imagen. Lo llamo Logo Twitter y aquí tengo mi logo de Twitter. Lo agrego y le doy a Aceptar. Lo redimensiono hasta el punto en el que me interese. Lo coloco encima de mi cuadrado, por ejemplo así. Y el siguiente paso será agregar el texto. Le damos a botón derecho Agregar, Texto. Aquí tendremos que poner los datos que queremos que aparezcan en pantalla. En mi caso pues será el Twitter así que voy a poner arroba Dixper app. Y seleccionamos nuestra fuente de letra. Por ejemplo voy a poner Bebas Neue, que es bastante interesante. Ya un clásico en este mundo de YouTube y le doy a Aceptar. Le voy a seleccionar un color, por ejemplo un azulito que se parezca al de Twitter. Ponle una cosita así. Y lo voy a colocar aquí. Si vemos que por ejemplo la base es demasiado grande para lo que queremos hacer, en mi caso creo que es bastante grande, pues nada, la seleccionamos y podemos volver a reducir con Alt pulsado. Así cuadramos mejor las cosas para que queden un poquito más estéticas. Muy bien, ya tenemos nuestro Lower Zip configurado. Lo hemos hecho en nada, en escasos minutos. ¿Cómo lo animamos? Lo que tendremos que hacer es seleccionar con Control pulsado cada una de las fuentes que hemos creado. Y una vez seleccionadas le damos a botón derecho, Agrupar elementos seleccionados. Lo vamos a llamar, por ejemplo, Twitter. Y encima de esta fuente, la podemos ocultar, la podemos mostrar, encima de este elemento agrupado que hemos creado, le damos a botón derecho, Transición al mostrar. Y aquí tenemos diferentes tipos de transiciones con diferentes funciones estéticas a la hora de mostrar nuestra fuente. Por ejemplo, si ponemos desvanecimiento, siempre que la mostremos, hará un fundido desde nada a completa opacidad. Esto es cuestión de que experimentéis. Yo lo voy a hacer con Deslizar. Y aquí le voy a poner que el Deslizar sea a la derecha. Podemos ver cómo funciona en vista previa a la transición. Si ponemos desde arriba abajo, hace también un efecto muy chulo. Yo lo voy a poner a la derecha y le voy a dar Aceptar. Voy a desactivar la fuente y la voy a activar. ¿Veis cómo aparece? No me gusta mucho, así que lo que voy a hacer es volver otra vez a la transición de mostrar, Deslizar, y le voy a dar a Deslizar hacia adentro. ¿Para qué? Para que haga justamente un efecto de que aparece desde un extremo de la pantalla. Ahí lo tenéis. Y lo mismo, en botón derecho, Transición al Ocultar, Deslizar. Le vamos a quitar el Deslizar hacia adentro y le vamos a poner Deslizar hacia la derecha. Ahora, siempre que lo ocultemos, desaparecerá. Y siempre que lo mostremos, aparecerá con esta animación. En esta animación también podemos determinar la duración de la misma para hacerlo un poco más fluido o más intenso. Por ejemplo, dentro de la misma transición al mostrar tenemos los milisegundos. Si yo, por ejemplo, pongo aquí 1500, es decir, un segundo y medio, y en Transición al Ocultar le voy a poner también 1500, vais a ver el efecto que hace. Mucho más elegante, mucho más estético. Y por último, lo que yo recomiendo es que este tipo de Lower Thirst los activéis o desactivéis desde atajos del teclado o desde un mismo Strindex. Si no tenéis Strindex, os voy a dejar un vídeo por aquí arriba en el que os enseñamos cómo podéis configurar el vuestro, que nada, por menos de 10 euros lo podéis tener. Pero por lo pronto, lo que vamos a hacer en OBS es ir a Ajustes, venimos a Atajos del teclado, y buscamos en la escena 2, que es la que estamos ahora mismo, buscamos Mostrar y Ocultar Twitter. Y yo voy a poner que, por ejemplo, Mostrar Twitter sea el teclado numérico 1 y Ocultar Twitter sea el teclado numérico 2. Le doy Aplicar, le doy Aceptar, Y ahora, siempre que pulse el 1, aparecerá, y siempre que pulse el 2, desaparecerá. ¡Y ya está! De manera muy rápida, sencilla y directa, podéis tener Lower Thirst para incentivar a vuestra comunidad a que os sigan en otras redes sociales y sin tener que comeros el coco con plugins y con programas de terceros. De todos modos, si sois de esas personas que queréis tener elementos estéticos aún más bonitos, os voy a dejar un vídeo por aquí arriba en el que enseñamos también cómo podéis poner Lower Thirst con OBS, pero de una forma un poco más compleja, pero eso sí, vistosa. Yo sin más me despido, no sin antes pediros un buen like si este vídeo os ha gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y qué os voy a decir que no sepáis ya que os suscribáis si os gusta lo que veis, le deis like al vídeo y también no perdáis la oportunidad de seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como en el reciente TikTok. En este canal tendréis vídeos de todo tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!